El viernes hacemos el Mac Feliz, que junto con todos los McDonald's de toda la República Argentina se va a vender la hamburguesa Big Mac a beneficio de la Fundación Casa Ronald McDonald. Bueno, importante esto, quien decida ir el viernes o que decidan, o sea, ir para colaborar sinceramente para esta casa que me comentabas hace mucho por los chicos y por los papás, ¿no? Sí, es verdad. Yo comprobé que, por ejemplo, yo estuve viviendo siete meses de ahí y a nosotros es como si estaríamos... Es mi segunda casa que tengo ahora, porque mi nena, nosotros pasamos por el taxi y ya sabe que la casita, entonces, bueno, a nosotros nos brindó un montón de cosas, tranquilidad de tener un techo seguro, familias que nos apoyábamos, que nos ayudábamos. Es una fundación que la verdad tiene que haber un montón de lado en todas las partes de la provincia, porque la verdad es algo espectacular. Uno va a una situación extrema, pero bueno, ahí se encuentra con la humanidad de las personas a que te ayudan. Cuando, por ejemplo, mi nena estaba internada, te llamaban y vos ibas a comer, es decir, que vos ya sabías que tenías un plato de comida caliente, que vos ya sabías que si necesitaba algo eran otras 29 familias que estaban al lado tuyo y nosotros lo mismo hacíamos. Entonces, eso no tiene, qué sé yo, precio. Aparte, irnos a una ciudad grande que vos decís, Buenos Aires, que no te conoce nadie y vos te encontrás con eso, es algo lindo. Aparte, nosotros vamos ahora y es como si estaríamos acá en Santo Tomé. Vamos a comprar al supermercado o encontramos una familia, encontramos voluntarios. Entonces, vos ya decís, parecemos a Santo Tomé. Te sentís de alguna manera cómodo, ¿no? Más allá de, como decías, de toda la situación que uno puede estar atravesando. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, bueno, gracias a Dios, ahora solamente voy a controle. Como estamos cerca de Buenos Aires, vamos y venimos en el día. Pero cuando tenemos media hora, llegamos a la casita, toca timbre mi nena y se va a jugar. Ni saluda a los voluntarios. Yo tengo que ir corriendo a buscarla para que salude. Como si ella está cómoda, nosotros también estamos cómodos. Bueno, y en este caso deseamos el viernes con esta posibilidad de colaborar comprando el Big Mac durante todo el día. Sí, durante todo el día del viernes van a estar a la venta del Big Mac. Nosotros vamos a estar, que ahora, gracias a Dios, nos mandaron la remera, vamos a ser embajadores, que vamos a estar a la tarde, de las 4 hasta las 8, creo. Creo que va a ir otra nena de Santa Fe, que también estuvo en la casita, que conocimos.